Sos mi sol flaquito, sos mi principito, sos mi sol juguete, mi gran banquete, sos mi sol frazada, sos mi madrugada, sos mi sol viajero, mi circo entero Sos mi sol flaquito, sos mi principito, sos mi sol juguete, mi gran banquete, sos mi sol canguro, sos higo maduro, un sol solitario, mi campanario Sos mi sol gigante, sos mi pan crocante, un sol trapecista, mi equilibrista Sos mi sol canguro, sos mi sol solitario, mi campanario, sos mi sol gigante, sos mi pan crocante, un sol trapecista, mi equilibrista Música